Estamos haciendo el test de VIH, lo estamos haciendo fundamentalmente en distintos puntos del municipio de San Fernando. Este test consiste en hacer una puntura, o sea, sacar un poquito de sangre de un dedo a un paciente y ahí se determina si es positivo o negativo. Pero a la vez hay una consultoría que la hacen psicólogas de cada uno de los pacientes y en caso de que dé positivo este interrogatorio, se hace el test del programa de sífilis y hepatitis B. O sea que esto es importante puesto que nosotros lo estamos desarrollando en todo el municipio, fundamentalmente en la zona de mucha circulación de gente. Estamos realizando un test de HIV y aparte estamos agregando valoración antropométrica para ver cómo tienen el peso, si está normal o tienen sobrepeso o obesidad y posterior a eso los derivamos a algún centro de salud para su atención. Y también medimos circunferencia de cintura para ver si tienen riesgo cardiovascular. Y bueno, la gente es muy agradable y le encanta, siempre nos felicitan por este tipo de acciones que les gusta en la vía pública que hagamos cosas. Le da tranquilidad a la gente y ya sabe a ver si tiene algún problema, y ya se puede hacer los trámites y todo en un hospital o algo, y puede aprovechar el tiempo en ocuparse en eso. Es bueno esto para que la gente sepa la enfermedad que tiene o la que no tiene, así que me parece muy bien que la gente viene y se puede probar a ver lo que tiene. Es fantástico porque la gente tiene que quedar conforme a ver, sacarse las dudas y bueno, y enfrentar la situación. Si lo tiene, bueno, tratamiento, y si no lo tiene, se queda tranquilo. Me parece muy buena iniciativa de la ciudad de San Fernando. La idea de nuestro municipio a través de la gestión del Intendente Luis Andiote es trabajar fuertemente en la prevención en salud y hacer un municipio saludable. En todo lo que respecta a rehabilitación de distintos tipos en lo CAP, a la generación de la unidad de diagnóstico precoz. Y en definitiva hay una fuerte inversión en salud, que eso realmente nos hace poner muy bien. Vamos a seguir en ese sentido trabajando y creo que esta es una muestra de lo tanto que estamos haciendo en el municipio.